Pero vamos a hablar un poco de la pelea, vieron la pelea de Canelo versus Berlanga. Cuando ustedes dicen la pelea, esa no es la única pelea que estaba pasando. Es que era la más anticipada, quizás no por ti. También estuvo sucediendo lo de UFC. Eso sí fue un evento que marcó un antes y un después. Está bien en el UFC, lo hacen todos los sábados. No, no, lo que yo hice. No en el Sphere, espérate. No en el Sphere. No en el Sphere específico que estás diciendo con el pay-per-view title, qué sé yo. Pero todos los sábados, si tú quieres ver UFC, si tú quieres ver boxeo, yo estoy casi seguro que tú puedes ver boxeo. Todos los wikers también tienen su canal, qué sé yo. Pero estamos hablando de una pelea con el Joggan de boxeo. Ok, con el Joggan. Entonces, ¿cuál es el hecho de ver a Hulk Hogan peleando con un tigre que sacaron del tercer, del third row C? Y le dijeron, ve ponte unos pantaloncitos y ponte los guantes y venga a pelear. ¿Por qué? Porque el tipo tenía 27 y 0. Algo así. Más que motivo por ver de nuevo el underdog, por ver si puede sacársela de la manga y puede ser el campeón o finalmente tiene su primera pérdida. Un fraude fue lo que hicieron, porque mira. La pelea estaba bien, loco. Para mí no fue una pelea la más cabrona, pero la pelea estaba bien. Ok. Yo me senté, vi la pelea, me fumé mi bloncito viendo la pelea, me la gocé, estaba bien. Bueno, mira, esa pelea estaba un punching bag. Berlaga era un punching bag. Que cuando Canelo le quería dar, le daba. Lo tumbaron en el tercer y de ahí fue Pela. Pela por todos lados. Que él aguantó. Un aplauso para Berlaga por aguantar los 12 rounds. Absolutamente ya. Aguantó más. Buña. Aguantate, pero un punching bag. Eso fue el fraude más grande que yo he visto. Porque mira que lo que es. Canelo hace esto todos los años. Que ustedes los boricuas no saben de esto. Está todo. Porque ustedes no son mexicanos. Pero eso es lo que tú vas a decir, lo hacen los boricuas también todos los años. Y pierden todos los boricuas. Está bien, que pierdan. Porque yo vengo hablando de todos los marisons que hacen. El último, para garantizarle una victoria a los boricuas. Tuvieron que poner a los boricuas a pelear con boricuas. Para que ganen un boricuas. Para que se le den un boricuas en esa noche. Esto es lo que pasa. Mira. Esto es una película que ustedes no tenían nada que ver con esto. Esto es una película de los mexicanos. Que usaron a Belgalanga. Que no es boricuas. Que es un tigre del bron. Un comechino del bron. Paco. ¿Cómo que no? Tampoco. Él es un new yurican. Él es de Brooklyn. Él es no. Él es de boricuas. No, yo nunca dije que él era. Que sepa. Porque hay gente en Puerto Rico. Hay gente en Puerto Rico que se consideran. Tú sabes. Que quieren ser más americanos. Que lo que en verdad son. Y él quiere ser más boricuas. Pero mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Usaron la temática de los países. Para activar la gente. Sabiendo. Que Belgalanga. Iba a perder. Eso era. He garantizado mi pana. Esto fue un teatro. Eso es un teatro. Eso es. Porque que no fue que Belgalanga. Estaba ahí diciéndole. Yo estoy aquí porque me lo merezco. Porque yo soy un duro. No. Él estaba ahí diciéndole a Canelo. Yo muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la oportunidad. No. Yo te lo juro. De acuerdo. Sí, yo lo vi. Gracias porque. Yo sentí que casi se rodilla a mamarse. Pero tú no consideras. Tú no consideras una persona. Con un récord de 27 peleas. Cero pérdidas. Digno. Sí, sí. Pero no se lo mame tanto. No, pero escucha. Digno. Digno. De poder. Pelear con el hombre. Aunque quizás no esté a su nivel. Y como tú dijiste. Eso fue. Canelo dándole una oportunidad al hombre. ¿Me entiende? Pero. No, a mí es después de la pelea. Como él se lo mame tanto. El abrazo. Y yo de 7 se le va a bajar ya mismo. Y lo que le va a bajar. Es cuando Taylón dice a los fanáticos de él, cuando a mí me estén pagando por una promo, van a haber señales. ¿Dónde van a saber? Vergalanga tenía que salir y decirle al pueblo puertorriqueño, hey, Puerto Rico, yo voy a pelear por ustedes. Apóyenme. Pero hay señales de que esto es un promo. No vayan a aportar esos 10 mil pesos a mí. No vayan a aportar los cuartos de la renta a mí. Paguen su pay per view. Yo vengo a aportar con peso de pluma. Lo cual. Yo chimi. Uno de estos locos a aportó. Yo chimi con lo cual. Yo chimi a aportar con lo cual. Eran 10 mil pesos. 10 mil pesos. Después hubo otro también. Hubieron un par que aportaron. El único que yo vi que aportó bien fue Anuel. Que Anuel no se dejó llevar. Porque esto es lo que te quiero dejar saber. Que esto es una pelea de boxeo. Vamos a sentarnos y vamos a analizar a los dos peleadores. Y vamos a coger el que yo crea que va a ganar. Entonces no nos vamos a empeñar. De que este es mexicano y este es boricua. Y porque este es boricua yo voy a este. No. Entonces no se trata de eso. Entonces se trata de quién es el mejor peleador. Y quién tiene el porcentaje más alto de ganar. Ok. Todos los realistas y todas las personas con sentido común. Pienso yo. Que tenían que ir a Canelo. ¿Me entiende? Como que esto no es que. Canelo cualquier día de la semana. Es más boxeador que Berlanga. Pero el elemento sorpresa. Que vengara el nene y me entiende. Y le diera. Y lo sentara. ¿Me entiende? De la misma manera que lo sentaron a él. Que lo noqueara. Que lo noqueara. No se iba a prender eso. Era más fácil. Que Berlanga lo mordiera a Canelo. Flo Mike Tyson. No. Berlanga también. Porque Berlanga también ha mordido. Entonces lo que pasa. Que los boricuas se ponen a hablar de boxeo. Y no saben. No, no, no. Es que yo no soy fan de. Exactamente. Entonces se ponen a apostar. Y que 10 mil pesos. Le trató de meter un cabezazo a Canelo. Que lo que le metió fue un cabezazo. Y me que saca. Yo estaba viendo la pelea de Berlanga. Pero en the main screen. Estaba la pelea que a ti te le dice. Que tú puedes ver todos los sábados. No. Está bien. Pues tampoco tú podías ver a Berlanga y a Canelo todos los sábados. No lo podías ver tampoco. Eso no es una pelea digna. Lo que pasa es que tú quieres tu debate. Es que eso no es una pelea digna. No. Es que eso no es una pelea digna. Es que eso no es una pelea digna. Pero cuando dicen una pelea. No están hablando del UFC. Que tú quieres que sea el tópico de conversación. De la pelea es Berlanga y Canelo. No. Y ya. Seguro que sí. En los comentarios ahí ustedes. Me la pago. En los comentarios ustedes. Cuando dijeron pelea el sábado. ¿Qué ustedes esperaban? ¿UFC? ¿O esperaban la pelea de Canelo? Las dos fueron de las vegas. ¿Qué? Un fanático. O que entiende que tú no eres un fanático de la pelea. La pelea. La pelea. No. A mí me gustan las dos. Lo que pasa es que no soy fanático de ninguna de las dos. De pelea. Porque tú no sabes que Berlanga es un tigre que ha mordido. Tú no eres fanático del boxeo. Es que yo no soy fanático. Eso. Ok. Ese es el fanático que estaba apoyando esa pelea. El que no es fanático de la pelea. Que está por la película de Maluco. Que venga a la pelea. Eso. Eso solo para el fanático de pelea. El Oscar. El Oscar. ¿Cómo se llama? Oscar de la Olla. El Oscar de la Olla. No era Canelo que estaba viendo. Era en UFC que estaba. Tú me entiendes. Porque eso sí era un evento imprecedente. Que no se va a volver a dar jamás en la vida. Porque no se va a volver a gastar 30 millones para un evento otra vez. Cuando un evento nada más se gasta 2 millones y 3 millones. Ese evento se dio ahí porque todo se dio mal. Y tuvieron que hacerlo ahí. Pero eso fue pérdida total, manega. Pérdida por todos lados. Aunque se ganaron un récord de 20 millones en el game. Fue pérdida total, papá. Porque se gastaron más. Ellos yo creo que van a terminar. En cuanto a lo de UFC. Ellos van a terminar. Como quien dice. Recuperando lo que invirtieron. Pero Dana White estaba hablando que solamente en la prueba nada más. Eran 2 millones cada vez que hacían la prueba. O sea, iban a hacer una prueba de sonido y de screen. 2 millones de dólares. Y yo, a mí, si tuviste la pelea el sábado. No la viste. No, lo de UFC. Yo vi los clips. Y para mí, lo que hicieron ahí con las pantallas fue a otro nivel. Yo siento que eso. Tú puedes poner a Tyson y al tigre. ¿Cómo se llama? Canelo a pelea. Y no se da a lo que esa gente hiciera. Además, tú podías poner a... ¿Cómo se llama? A Gallo 2 Produce. No, me vi lo... A Gallo 2 Produce. A pelea con Richie. Richie Cruz. ¿Cómo es? Gallo. Para el gato. ¿Cómo se llama? Gallo Richie. Gallo Richie. Ray Charlie. Ray Charlie. Tú podías poner a Gallo 2 Produce. A Ray Charlie. A pelea en el Sphere. Y no se... Y como quiera, era mejor evento que el de Canelo. ¿Tuviste la pelea el sábado? ¿Tuviste la pelea? Los dos... ¿Quién? ¿Quién? Tú le pregunta a cualquier persona. A cualquier borico. Déjame terminar. A cualquier borico. Pero déjame terminar. Tú le pregunta a cualquier persona. A cualquier borico. A cualquier borico. Tú le pregunta a cualquier persona. Hay que ser justo. Tú no sabes de eso. Tú no sabes de eso. ¿Tú no sabes de eso, tigre? Los dos. Incluso. Hay que ser justo de qué. Incluso. Más gente vio el evento de USC que lo que vieron en el de Pelá. Pero tú le pregunta a la gente. Tú le pregunta a la gente del Bajo Mundo. ¿Qué se dejó llevar por el mundo? Seguro. Del Bajo Mundo. ¿La gente del Bajo Mundo? ¿De dónde es esto? Del Bajo Mundo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Vieron eso? Que ambos eventos se hicieron en Las Vegas también. Across the street. Tú sabes. El hecho de que estos dos eventos compitieron y los dos eventos estuvieron soldados. O sea, cada uno ahora en cuanto a la pelea de Canel y Berlanga. Yo sabía de una que, bueno, al menos que no fuera por un knockout, Berlanga la tenía difícil. Yo siento que Berlanga, yo he visto la historia de Berlanga suceder antes y con un final triste. No, pero esto no es un final triste para Berlanga. This is, hold on. Por eso que digo, a lo que voy. La mejor pelea de Berlanga está así. Cuando Berlanga acepta esta pelea con Canelo, yo dije, aquí van a pasar dos cosas. O después de esta pelea, Berlanga va a perder, pero va a elevar el ranking de él a otro nivel, la bolsa de valor de él a otro nivel. O va a pasar de que Berlanga, después de esto, va a desaparecer el scratch out si se iba por la vía de knockout. Ejemplo, yo conozco a vía personal de que lo vi desde chiquito. Desde Spartan chiquito, tengo videos de él en la parada puertorriqueña cuando tenía como seis años guanteando a... ¿Cómo es que se llama el pana? Vargas. El otro. Josué Vargas. El otro Vargas. ¿Qué es lo que pasó con este pana? Esto fue un pana que la tenía todo lo de ganar en el boxeo, tremendo talento. Fue uno de los que Mayweather filmó a temprana edad. Le di él también. Pero ¿qué pasó? Muchos boxeadores de la nueva generación, cuando miran a Mayweather, se confunden. Porque miran a Mayweather y solo están viendo el Mayweather que habla mierda, el Mayweather que es flashy, el Mayweather de las prendas y el dinero. Pero no miran el trabajo, la ética de trabajo que tiene Mayweather desde que un chamaquito que lo tiene el pai y el tío moviéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Así que cuando Mayweather sale del club, cuando Mayweather sale del club, se quita la cadena. Estos nuevos boxeadores se inspiran en Mayweather, ejemplo, los Berlanga, Josué Vargas. Son boxeadores que miran a Mayweather, es su mayor referente, pero que es lo único que miran. Las prendas, el flashy, la playera de mierda, pero no tienen la misma ética de trabajo. Josué Vargas era de los que tenía todo el potencial para ser así, el próximo Berlanga que va para allá arriba, el próximo Coto. Pero yo siento que movió más su boca que los guantes y las piernas en el gym. ¿Y qué es lo que pasó? La vida tiene una manera de, como dicen, ponerte humilde. Humble you down. Y mira, el pana le roncó. ¿Tú sabes lo que es tú hacer un papelón en la conferencia de prensa? Él es de estos panitas que es un meme ahora, que tú lo ves que estaba en la conferencia de prensa con una concajera, cabrón. Hasta el cinturón le quitó. Papi, se fue por las cuerdas y todo para afuera. Después de eso, su carrera nunca volvió a ser igual. So, volviendo a lo de Berlanga, ¿en por qué yo hago la comparación entre los dos? Porque son dos boxeadores que salieron para el mismo tiempo, en la misma generación. Incluso, llegó un tiempo que cuando ellos venían creciendo los comparaban como que para tener una pelea entre ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Son dos boxeadores que imulaban la parte negativa de Mayweather. El flasheo y todo y todo, pero no el joseo. Yo sentía que Berlanga iba a suceder eso. Ahora, tengo que decir que al Berlanga haberle durado los dos se dejaron cogiendo puños. Porque en verdad, Berlanga, ok, le dio un par de puños buenos, porque no vamos a decir que no le dio. Le dio un par de puños buenos. Pero el hecho de que él aguantó y no se fue por el knockout, que yo siento que Canelo era lo que estaba buscando desde round 1. El hecho de que él le aguantó esos 12 rounds. Bueno, Canelo tiene cinco peleas buscando ese knockout. Y no han seguido. Las últimas cinco peleas de Canelo se han ido a distancia. El hecho de que Berlanga no se haya ido por la vía de knockout, sí perdió. Mirá, Canelo tiene dos pérdidas en su récord. Canelo no es que es invicto. Ahora mismo es el mejor de todos los tiempos, como quien dice actualmente. Es el GOAT de ahora mismo. Pero tiene dos pérdidas. Una pérdida a esta altura de la carrera de Berlanga, yo siento que no es el final. Ahora, si él hubiera sido de los que en ese tercer round se hubiera ido por knockout y no se levantaba, yo te iba a decir, bueno, de aquí en adelante la bolsa de valor de Berlanga bajó. Si le iban a dar dos millones, cógete ahora doscientos mil ahora para que llegue allí. Berlanga. Ahora no, ahora siento que es al revés. Berlanga se buscó con esa pérdida que él tuvo en contra de Canelo. Se buscó más dinero que él se ha buscado en su carrera entera. Sumada. Claro. Y no hay que la próxima de aquí en adelante, si él va a subir. Y no dudo que Berlanga pueda llegar a un punto donde tenga una revancha incluso. Puede ser el próximo Canelo. Pero Berlanga está en posición para ser el próximo Canelo en cinco años de aquí. Puede ser. Los artistas vimos que salió con Arcángel. Se mantiene trabajando. Un poquito prematuro. Berlanga salió con Arcángel, con Luar, con Fat Joe. Dime ahí, dime ahí. Porque yo vi a Luar en este lado y al que en este lado. Dime ahí. Ah, no, tú sabes. Los dos querían estar en el Peliculeoso. Tienen que llevarse como hermanitos juntos y vamos con Fat Joe por ahí a Peliculear. Y no sé si ustedes se fijaron que cuando estaba Berlanga caminando para el ring y estaba cantando a Arcángel a Fat Joe. Por eso te digo, mira. Le dio como que una miradita como que, el que está supuesto estar cantando. Mira si Berlanga no es Peliculeo. Mira si Berlanga no es Peliculeo. Fat Joe, Fat Joe, Fat Joe. Dime ahí. Mira a ver si él no es Peliculeo. Él tenía a Fat Joe, Arcángel. Ajá. A Luar y la cadena de French Montana de Cowboys. Es un peliculero, Berlanga es un peliculero, ¿verdad? Berlanga. Él quiere ser un Mayweather, es un peliculero. Ahora, el hate que a él le ha llegado de PR de que, ah, yo siento, es por eso. Si él le hubiera sido un poco más humildón, menos flashy, yo siento que en Puerto Rico se la dieran un poco más. Pero el hecho de que él tiene ese corte de flashy, así, un poco egocentrismo. Y no es muy jíbaro el corte de él. Es que se ve que tú eres de Nueva York. Se ve que tú eres de, se ve que tú eres de, you went to Morris High. Yo, estos americanos, they're trying to put you in the road, my nigga. You're like, eso es, oh, mira, oh, you, your parents is from Puerto Rico, oh, he's Puerto Rican, he's the Puerto Rican warrior. Sí, no, él es, él es, New Yorker, el padre es Boricua, él no, él no es jíbaro. Yo, yo soy más jíbaro que él, mucho más jíbaro que él. Eso es lo que I'm saying, entonces, para que una gente de Puerto Rico, ponerlo así, de que en contra de lo que estaba pasando, like they should be in the road. Sí, porque allá en PR lo ven a él como un New Yorker, ¿me entiendes? Y perdí en su cuarto todo, sigan apotando. No, mira, yo me di cuenta que esta pelea estaba difícil, cuando en las casas de apuestas esas, tú apostabas 100 pesos en Canelo y te estaban dando para atrás 101, como que nadie quería darte ni dinero, ahora tú apostabas 20 pesos a Berlanga y te ganabas 2.000. Eso es lo que te voy a decir, eso es lo que te voy a decir. Si en esta pelea era bueno, tú coges 20 pesos y pones sola a Berlanga porque te iban a dar para atrás. Si en el caso que Berlanga cerraba los ojos. Y tirabas un nocao de esos para qué campo. Tú ibas a coronar. Y si 20 pesos no te rompen. Pero la apuesta dura, tú la hubieras hecho con Canelo. Tú la apuesta con Canelo. Una apuesta entre dos personas, apuesta Canelo. En las casas de apuestas, pues no estaban dando nada. Tú pones 20 pesos, hasta 5 pesos, loco. Tú pones 5 pesos a Berlanga y te iban a ganar 200.000. Porque las apuestas estaban feas. Pero nada, que vuélvete en la caja de los comentarios. Déjanos saber qué te pareció tú esta pelea. Viste el evento de UFC también. ¿Qué te pareció tú esa vuelta a las pantallas? Yo siento que ahí se fueron a otro nivel. Pero eso va a influenciar a otros eventos. Me atrevería a decir que los próximos a intentar algo con eso va a ser la WWE. Va a ser la luchareira. Imagínate un resumen en ese maldito loco. Loco, es que el títero no sabe. Yo siento que David Ovi va a ser lo próximo. No, ok. Él está discutiendo aquí. Él está discutiendo que qué es más dulce. La sal o la azúcar. Y él nunca ha probado la azúcar. Tú no puedes discutir esa vaina. El Sphere, manegue, es una bola. Que adentro tiene una pantalla. Es una pantalla HD gigante. Adentro, manegue. Y las sillas tienen vibradores. Y se mueve. Yo no estaba hablando del lugar donde hicieron el evento. Yo estaba hablando del evento en sí. El evento en sí, el evento en sí. Por eso te dije que aunque hubieran puesto a Gallo Don't Produce y a Richie Cruz ahí a pelear. A Richie Cruz otra vez. A quien sea. Pueden a cualquier pelagato. A Fabio, dale. Eso es un evento, manegue, que jamás tú lo vas a ver. Que jamás tú lo vas a ver. Porque fue que las cosas, la tierra se movieron tan mal que David was forced to do it there. Mira, la taquilla más barata valía como tres mil y pico de eso. Y era allá atrás. Aunque yo siento que en este tipo de eventos los asientos de atrás eran los cabrones, no los de adelante. Si tú técnicamente, ok, adelante tú veías la pelea más cerca, pero para vivirte la experiencia completa del Sphere, los de atrás son los que están compiendo. Entonces mira lo que hicieron, manegue, cada pelea se la dedicaron a la raza mexicana. El evento completo se lo dedicaron a la raza mexicana. Entonces todos los peleadores, excepto the main cards, eran mexicanos. Todos los peleadores en esa card. Entonces cada pelea tenía una película, manegue, que en la pantalla grande, y después ponían un set completo. Y la película se trataba de la historia de pelea de los mexicanos, desde los tiempos de los mayas hasta ahora, futurísticos. Fueron cada pelea, venía una película y ponían un set diferente, peleaban. Una película, loco, un set diferente, peleaban. Una vaina que, incredible, incredible. I wish they do the fucking UFC de every fucking Saturday. Eso es 16K por 16K que tú tienes que exportar esa pendeja, imagínate. Eso tiene que estar tres días exportando ahí por lo menos. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad, mamá? ¿Verdad, mamá? ¿Verdad, mamá? Sí, eso es como un año exportando. Una escena, seis meses exportando. Imagínate si hay un mistake. Es un lío, pero yo siento que obviamente el Sphere no. Nuevo, esta tecnología es nueva, como todo. Mientras pasen los años, van a salir otros Sphere por ahí. Y la tecnología se pone más barata. Tienen una barra en Texas y una barra en California, así. Es como la Sphere. Es una barra, pero tiene la pantalla completa y tú ves los eventos. Así ahí adentro. Es la nueva wave right now. Lo están llamando, tú ves como augmented reality. Esto lo están llamando como que I think it's community reality. Yo no sé, yo sé que está duro. I want to go to the Sphere. A ver lo que sea. Puede ser una película de animales. Una película de lo que sea. No, ellos tienen unos shows que ellos enseñan de naturaleza y del mundo. No, yo he visto uno que te lleva como por el espacio y después por el mar y tú ves los tiburones. Cuando vaya para Los Vegas, I'm not making my business. So go to the Sphere, nigga. Oh my gosh, it is...